El Salón de Actos de la Casa de la Cultura augió la noche del viernes... ...la presentación del cartel oficial de la Semana Santa de Coín. El diseño de este año ha estado a cargo de Juan Miguel Santos Forner y Rocío Ríos. Un trabajo que representa a las tres hermandades locales de pasión... ...aunque en esta ocasión ha estado organizado... ...por la Hermandad del Cristo del Perdón y de la Veracruz. Tengo una idea que sería unificar los cordones, las medallas de las tres hermandades... ...plantarla en ese fondo negro... ...y él me dijo que sí, que la idea era buenísima... ...que nos íbamos a reunir, lo que es la Junta de Gobierno de la Hermandad... ...Junta Rocío sobre todo, y para verlo. Cámara en mano, tipo de flash, toda la parafernalia... ...hicimos las fotos, varias, una de las que más nos gustó... ...fue la que veis ahí de medallas. Este cartel representa para nosotros la unión y la hermandad... ...que caracteriza a la Semana Santa de Coín... ...colores y símbolos de una misma fe. En el centro del cartel, como ha comentado Juan... ...podemos ver unos guantes de portadores de trono y nazareno... ...blancos y puros como la fe, que nos unen a todos... ...sobre ellos se posan las tres medallas... ...de las hermandades y cofradías de pasión de nuestra localidad. En el acto de presentación del cartel de la Semana Santa... ...la Hermandad del Cristo del Perdón... ...también anunció al que será el pregonero de este año... ...el general de brigada Fernando Rocha... ...el pregon se celebrará el viernes 8 de marzo... ...a las 8 de la tarde, en la Iglesia de San Juan. Señores y señores, tengo el honor de anunciarles... ...aunque no es posible presentarlo en persona... ...porque le han sido imposible trasladarse... ...por la inclemencia meteorológica... ...y el fuerte temporal de levante que hay en el estrecho... ...a la persona que el viernes 8 de marzo... ...a las 20 horas en la Iglesia de San Juan... ...nos dará el pregón de nuestra próxima Semana Santa... ...y es el general de brigada... ...y segundo jefe de la Comandancia General de Ceuta... ...don Fernando Rocha y Castilla". Los representantes municipales... ...también estuvieron presentes en el acto... ...apoyando el trabajo de las hermandades... ...y reconociendo la labor que realizan... ...por engrandecer la celebración... ...de la Semana Santa en Coim. La labor y la entrega de las hermandades... ...de nuestro municipio... ...está más que demostrada... ...pero no podemos olvidarnos... ...y debemos de ser agradecidos... ...porque también hay muchas personas... ...de forma anónima... ...que en la medida de sus posibilidades... ...también colaboran... ...para que estas hermandades puedan tener... ...su Semana Grande... ...empresa y por supuesto... ...el Ayuntamiento como institución. Coim es ejemplo... ...de una Semana Santa... ...Coim es ejemplo... ...de unas hermandades del municipio... ...de una manera unida... ...eventemente cada uno con su respeto... ...cada uno con su devoción... ...como decía anteriormente... ...a sus propios titulares... ...pero entre ellos... ...entre todas las hermandades... ...pues hay una grandísima colaboración... ...y un grandísimo cariño... ...y este cartel... ...pues yo creo que precisamente refleja eso... ...así que darle enhorabuena por supuesto... ...a Juan y a Rocío... ...porque han conseguido lo que queríamos... ...por parte del Ayuntamiento de Coim... ...y por supuesto por el resto de hermandades. ¡Gracias por ver el video! Gracias.